Muy buenas tardes de nuevo, Gorka. Los aviones ya están sobrevolando esta zona de trincheras. Y Esther, buenas tardes. Buenas tardes. Esto quiere decir que esta batalla está a punto de comenzar. Está a punto de empezar. En breve las tropas empezarán a recibir la aviación que está sobrevolando la zona. Se esperan dos aviones que en estos momentos están con sus ruedas de reconocimiento. Y todo se va a desarrollar en esta parte de la recreación, en estas trincheras que estamos viendo aquí. Para que la gente desde casa pueda diferenciar lo que estamos viendo es a los legionarios con un mortero allí. Y un poquito más a la izquierda a un tabor de regulares. Exacto. Ese ejército que apoyaba al bando nacional que venía desde África, desde Marruecos. Sí, sí. Aquí lo podemos ver. Estamos efectivamente en pie de trinchera. Y podemos escuchar cómo les dan las órdenes para que se produzcan los ataques de la forma más entablas. Que se intentó que fuera una batalla que acabara más o menos en tablas. Y es lo que nos encontraremos esta tarde. Claro, ambos bandos estaban tocados. No podremos decir ni que gana el bando nacional ni que gana el bando republicano. Al menos es lo que podremos hoy ver. Para refrescar la memoria de nuestros telespectadores, Gorka, vamos a recordarles que esta mañana todo el público que se agolpa aquí, que además es mucho en esta décima recreación, ha podido ver cómo las tropas republicanas cruzaban el río, se hacían con una de las posiciones vitales de los nacionales y subían también hasta las timas importantes de Los Hauts, que son las montañas de aquí cerca. Sí, sí. ¿Puntos estratégicos se buscan? Puntos estratégicos totalmente en la Guerra Civil y precisamente en la Batalla del Ebro. Y ahora, pues el bando nacional tiene un apoyo importante, que son esos aviones que hemos visto. Sí, esta aviación va a dar soporte al bando nacional y se van a acercar muchísimo, con lo cual todos podremos vivir en primera persona lo que era cuando caía por él. Este está un poquito más elevado, pero tendremos ocasión de vivir más cerca el ataque aéreo. Es decir, que los aviones para bombardear se acercaban todo lo posible. Mucho, al máximo, al máximo. Un número altísimo de víctimas. Muchísimas gracias. Mientras tanto, vamos a hablar también con Ferran, que es uno de los caballeros que ha venido con su familia para disfrutar de esta recreación desde Reus. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y ha estado esta mañana usted? Sí. Más o menos estaba, ya acaba de empezar, no hemos visto mucho tiro todavía. Sí. ¿Pero qué le ha parecido lo que ha visto hasta ahora? Muy bien. Me ha gustado mucho, mucho. Esta mañana volvé una organización muy bonita. Creo que incluso volveré a verlo. Y sobre todo si le gusta la historia, ¿no? Se disfruta viendo... Sí, sí, sí. Porque está a todo detalle. Exacto, exacto. Creo que llevaba varios años que me estaban intentando traer. No podía, no podía. Y este año he dicho, nada, vengo. Este año no me lo pierdo. Exacto. Bueno, excepto el calor. Excepto el calor, sí. Está haciendo todo perfecto. Esto es verdad. Esta mañana mucho calor. Pues imagínense ustedes, como decimos, esos soldados que además van tapadísimos. Y para despedirnos vamos a comentar que queda una batalla importantísima. Están preparando todo el armamento. Las bajas fueron increíbles. Una de las batallas más sangrientas. Exacto. Unas más sangrientas. Hubo millones de heridos de los dos bandos. Esto sí que podemos decir que fueron de ambos bandos. Pues muchísimas gracias. Ya ven ustedes que en las trincheras todo está preparado para ver cómo finaliza esta batalla en la que ya hemos visto cómo la aviación ha pasado por aquí para estudiar la zona gorka.